Hola amigos, les habla Leo, dueño de Digital Track, que es una agencia de mercado digital aquí en el condado de Solano. Hoy les quiero hablar acerca de este anuncio que se hizo de que el Congreso aprobó ayer, ¿verdad?, por la tarde, cambios al PPP. Si usted es una pequeña empresa que ha usado este programa, se refiere al Paycheck Protection Program, ¿verdad? Así que si usted está en proceso de este préstamo o si hizo este préstamo, les recomiendo que ponga atención a estos cambios que vienen, a ver si pasan en ley. Si los cambios fueron aprobados por la Casa del Senado, muchos están esperanzados de que sí va a pasar a ley. Ahorita eso está, no he visto las noticias, a ver si ya pasó o no, pero ahorita eso está esperando la firma, ¿verdad?, del presidente Trump para que pase. Pero esto está muy esperanzado que sí. Ahora, ¿qué son unas de las cosas que sería de beneficio si los cambios toman efecto para pequeñas empresas? Este artículo lo recibí del presidente de las Cámaras de Comercio Hispanas de California, pero también estoy viendo aquí, ¿verdad?, esta revista en línea, Latinos US, donde también habla de lo mismo. La Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos, pero a cambio se préstamos para pequeñas empresas. Dice, la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles una legislación que le da a miles de pequeñas empresas un mayor acceso al PPP. El paquete de alivio económico del gobierno estadounidense para mitigar los efectos de crisis económicas. Ahora, únicamente falta que el presidente Trump lo firme. Dicho proyecto le brinda a los medios de negocio más flexibilidad y tiempo para utilizar el dinero que reciben como parte del programa. No sé si hay habla aquí acerca de los detalles de lo que incluye esos cambios. En mayo hubo algunos republicanos inicialmente estaban en contra. Gracias a esta legislación, pequeña empresa va a tener ocho semanas de utilizar el dinero que recibirá como préstamo. Ahora tendrán 24 semanas. Creo que eso no es información que viene en el otro artículo. Además, podrán destinar menos fondos a nóminas y más a otros gastos, ya que ahora únicamente el 60% de préstamos que reciben tendrán que ir obligatoriamente a los empleados. Ahora, volvamos aquí a otros detalles que habla este otro artículo, verdad, de que si pasa creo que cubre. No voy a cubrir todos porque yo no soy un experto en esto, le recomiendo que si quiere saber de los cambios que tiene, que visite, bueno, me puede mandar un mensaje o algo. Yo lo pongo en contacto con, o le vamos a ver quién es, cuál es la pequeña, el centro de desarrollo de pequeñas empresas más cercana a ustedes para que la contacten. Si está en el área del norte de California, tengo un par de contactos con que los puedo referir, verdad, porque ellos son expertos, consultores, al que usted no tiene que pagar nada para que si ellos le ayuden a, ya sea, agarrar más información acerca de los préstamos que están disponibles, todavía hay dinero para el PPP. Incluso estaba viendo un contador ahorita que dice que ellos están procesando las formas para sus clientes y que el 80% y algo de formas y aplicaciones que han metido sí se han pasado. O sea, quiere decir que ahora el proceso se ha puesto un poco mejor, de tal forma que es 85% de las formas que meten se han aprobadas. Pero obviamente siempre hay cosas que van a impedir eso. Bueno, volviendo a los detalles. Una de las cosas que dice es que se va a extender, verdad, el periodo de cobertura. Antes el préstamo se tenía que usar en ocho semanas. Ahora dice que se va a extender a 24 semanas o que se tiene que usar para el 31 de abril. Parece que muchas pequeñas empresas no estaban, no podían reunir ese requisito de poder tener que usar ese dinero en ocho semanas. Por eso se ha hecho ese cambio de que tiene la flexibilidad de poder usarlos ahora en 24 semanas. Dice que también se remueve el límite de que de poder este. El límite de perdón del préstamo para aquellos que no fueron posibles, no les hizo posible poder contratar a los empleados de regreso. O poder contratar empleados de regreso o si no pueden regresar a la misma actividad de negocio antes de que pasara el virus. Entonces, otra cosa que dice es que se extiende el límite del 25% para nómina, para gastos de nóminas. Entonces, se extiende la capacidad del límite del 25% para gastos no relacionados con nóminas, como por ejemplo la renta, los intereses, utilidades al 40% del total de préstamo. O sea, ahorita actualmente el 75% se tiene que usar para gastos de nóminas. Y solo el 25% se puede usar para otros gastos que no sean de nóminas. Por ejemplo, gastos de nóminas son el paycheck para sus empleados y otras cosas relacionadas con eso. Ahora, es solo el 60% que se tiene que usar para nóminas si quiere que se perdone el préstamo. Y obviamente el 40% se puede usar para cosas de operaciones. Pero siempre les recomiendo que si esto pasa, que igual llame a un consultor especializado del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas para poder entender bien, ¿verdad? Qué es lo que se considera un gasto de nóminas y gastos de operaciones para poder conseguir ese perdón si quiere. Otra cosa es que se extiende el tiempo de poder pagarse. O sea, si usted no quiere que se perdone el préstamo, usted no puede hacer que se perdone el préstamo, tiene que pagarlo de regreso. Se extiende, ¿verdad?, el tiempo de poder pagarlo. Ahorita, si usted tiene ese préstamo, tiene que pagar dos años. Siempre con el 1% de intereses. Eso, si la ley pasa, se extendería de dos años a cinco años. O sea, va a poder tener cinco años si esta ley pasa para poder pagar este préstamo siempre con el 1% de intereses. O sea, le da más tiempo de poder pagar ese préstamo si no puede conseguir que se lo perdone. Otra cosa que dice es que... ¿Dónde fue que vi? Otra cosa que sé es que si usted quiere que el préstamo se perdone, si quiere aplicar para el perdón del préstamo, no tiene que esperarse, ¿verdad?, que el banco le diga. Usted puede comenzar a pedir a su banco, el que le dice el préstamo, le puede comenzar a preguntar cuáles son los pasos a tomar para aplicar para ese préstamo, para que así vaya por lo menos preparándose. Eso es todo lo que quiero compartir por hoy. Como les digo, manténgase informado. Si esto es algo que les interesa, que les ayudaría, manténgase informado de lo que va pasando, de que si pasa o no. Bueno, ¿qué puede hacer uno como medio negocio? Siga contactando al Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas local a usted. Siga contactando a su Cámara de Comercio local. Si pertenece a una, contacte a esa persona. Si ellos tienen contacto, ¿verdad?, con legisladores, para que sí ayuden a empujar a que esto pase. Que el presidente, ¿verdad?, firme esto o que le ayuden a entender cuáles son los cambios que vienen, a ver si le convienen o no. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta pronto. Bye.